Desde un día no se hace esa partida, no es un vuelo de empezar. Somos el capítulo de un libro que no quiere para nada, ni el prologón ni el final, que alguien le diga que recuerda a ver el Ejido donde nacer. Ejido donde nacer, como país, solo sé que estamos por saber qué hacer, solo por saber. A ver. Que me diga que recuerda a ver el Ejido donde nacer. Ejido donde nacer, como país, solo sé que estamos por saber que nacer, como país, solo por saber. Ejido donde 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 nacer, como país, solo por saber.